El Departamento de Ingeniería Eléctrica viene realizando diversos seminarios sobre el tema de la Ley de Seguridad Eléctrica en la provincia de Córdoba, que comenzaron antes de la pandemia. Hicimos cuatro seminarios enfocados principalmente a los instaladores para que después obtuvieran la rehabilitación como edificita categoría 3. Todo eso se hizo también a través del Consorcio de Universidades. El Consorcio de Universidades está formado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el Departamento de Electrotecnia de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Investigación ISEP de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta jornada, que es muy importante, hace también relacionada con el Consorcio y con la revista Electroinstalador. Bueno, CASE es en sí el Congreso Argentino de Seguridad Eléctrica y bueno, estamos aquí en Córdoba por varios motivos. El primero de ellos es que Córdoba, hoy por hoy, es el modelo a seguir por el resto de las provincias de la República Argentina por su estado elevado de puesta en marcha de la seguridad eléctrica. ¿Y por qué estamos aquí hoy en la universidad? Porque hemos encontrado un espacio propicio en la puesta a disposición de los docentes del Consorcio de Universidades. Hoy, en CASE 2022, tenemos el Estado, tenemos la universidad, tenemos cámaras, tenemos asociaciones de seguridad eléctrica, asociaciones de instaladores. Así que el objetivo es precisamente este, unir a los que tienen responsabilidad en conseguir la seguridad eléctrica. Es sumamente importante que se esté realizando este Congreso Argentino de Seguridad Eléctrica. Para nosotros es clave en la provincia de Córdoba y tuvimos que hacer todo un camino porque no hay una ley del estilo que tiene Córdoba, que es la 10.281. Así que bueno, sirve para discutir los instrumentos con especialistas, con técnicos en la materia y debemos destacar fundamentalmente que estén estas tres universidades directamente trabajando porque sabemos que ahí está el conocimiento, ahí está el saber. Nosotros hemos trabajado con todas las universidades en la provincia de Córdoba y la verdad que estamos ampliamente satisfechos. Y el objetivo fundamental es integrar esta cuestión de la seguridad eléctrica para finalmente obtener con el tiempo una ley nacional de seguridad eléctrica. Como Departamento de Ingeniería Eléctrica vamos a seguir trabajando sobre este tema que lo consideramos sumamente importante aportando nuestros técnicos y aportando también la voluntad de la protección del ciudadano. ¡Gracias!